Y vete en alto, tú y me ha llorado de cuñón Y vado ya, lo hecha de mi calor Como el chorro que iba a dar Y vado ya, lo hecha de mi calor Como el chorro que iba a dar Te lo hecha de mi calor Como el chorro que iba a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!